Y dice ella que para ella fue un calvario. Un calvario. Pero no por lo que pudiera ocurrir o no. ¿Tú habías visto algún hombre desnudo alguna vez? Nunca. Pero habías criado a tus hermanos, ¿lo sabías? A mis hermanos sí, pero ya de grande tampoco se los fijo, ¿ah? Pero a mis hermanos cuando más pequeñitos, ya con dos o trece... No, no, yo me lavo solo, yo pues... Ya no, hijo. No, yo cuando vi a mi marido esa noche, yo me morí. Entré en el cuarto baño y no quería salir. Yo le decía que no salía. Y allí esperándome. Yo cuando vi aquello... ¿Eso para qué es? Mi madre tampoco en aquello entonces no nos explicaba lo que había que hacer ni lo que era. Entonces no se hacían esas cosas, Juan. No se explicaba. Y yo me asusté, me metí en el cuarto de baño. Llegué allí esperándolo al lado de la cama. Y yo que no salí a las dos horas. Salí vestida.